Y es un gozo y un privilegio para mí venir a compartir la palabra con ustedes en este septiembre de 29, 2024. Estamos aquí reunidos en nuestra iglesia, Asamblea de Oración, localizada en 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park. Y el código postal es 90255. Tenemos sana doctrina a las 10 y media de la mañana y también tenemos nuestros servicios a las 11 y a las 4 de la tarde de tiempo pacífico. Y esperamos verlos aquí un día con nosotros para venir a adorar al Señor juntos. Y estamos aquí en el capítulo 2 de Hechos. ¿Verdad? Hemos estado estudiando este capítulo. Ha sido de gran bendición para mí estudiarlo, crecer en la historia de la iglesia primitiva, ¿Verdad? Y cómo Dios usó a estos apóstoles después que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿Verdad? Ellos obedecieron al Señor y ellos se quedaron juntos, unánimes, dice la palabra. El mismo sentir. Y hemos estado leyendo este capítulo y ha sido de gran bendición. Y esta mañana estuvimos allí en los versículos 37 al 41. Y el título de ese mensaje era el impacto del Evangelio. Y vimos tres puntos ahí en esa porción de escritura. El primer punto fue traspasados y heridos, en el versículo 37. Ahí dice, al oír esto, se confundieron de corazón. Entonces vimos que se confundieron de corazón. Fueron cortados en el corazón, heridos por la espada de doble filo. Y después que fueron, ¿Verdad? Cortados en el corazón por la palabra de Dios. El Señor no los dejó así, ¿Verdad? Heridos. Traspasados con la espada, sino les dio el remedio. Y el 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese era el segundo punto que vimos. El remedio. Eso lo encontramos en el versículo 38 al 40. Y ahí miramos que los judíos hicieron lo que los apóstoles le dijeron, o Pedro les dijo aquí, arrepentidos. Que cambiaran de su disposición, ¿Verdad? De su pensamiento contra Dios y de lo que habían hecho. ¿Qué hicieron? Prendieron y entregaron, mataron y crucificaron al Señor Jesucristo. Y aunque ellos no le clavaron, ¿Verdad? Martillaron esos clavos en las manos y en los pies del Señor, ellos eran culpables. Porque durante todo el ministerio del Señor, los que le hicieron la vida imposible al Señor, no fueron los romanos, sino fueron los judíos. A los mismos que Él vino a salvar. Miramos que los fariseos, los saluceos, los ancianos de Israel, todos estos andaban tratando de ponerlo en una esquina, ¿Verdad? A atraparlo con sus preguntas. Porque ellos son o eran hijos de Satanás, se puede decir, del diablo. Y miramos como el diablo, ¿Verdad? Llega a tentar al Señor también. Era otro enemigo del Señor. Pero miramos que Pedro le dice a estos hombres que se arrepentieran de lo que hicieron. También acuérdense, mis hermanos, de que si nosotros también concordamos o estamos de acuerdo, en acuerdo con alguien que hace lo malo, nosotros también somos culpables de ese pecado. ¿Y por qué digo eso? Porque ya había pasado quizás algunos años. Quizás esos ancianos ya habían muerto, los que estaban presentes en la muerte del Señor. Pero todavía hay hijos, quizás nietos y nietas, de que tenían esta tradición de aborrecer a Jesús, el que le decían Cristo. Por eso las tradiciones son importantes, mis hermanos, y debemos de tener cuidado lo que le enseñamos a nuestros hijos. No solo porque papá o mamá nos enseñó cómo hacer o cómo actuar, quiere decir que va a ser bueno. Por eso nosotros debemos de ser dirigidos por la palabra de Dios, no por las tradiciones. Hay bastantes tradiciones buenas, pero hay algunas de que nos van a ser culpables, ¿verdad?, de pecar contra Dios. Debemos de examinar eso. Y esos judíos fueron bautizados. Pedro les dijo, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo. Acuérdense de que cuando ellos iban a ser bautizados en ese nombre, ellos están prometiendo su realidad al Señor, al mismo Jesús que crucificaron. Y es tremendo eso, ¿verdad? Pero miramos que eso es lo que Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estudiamos en la mañana de que esto era algo directamente a los judíos, porque en las Escrituras también miramos de que Cornelio, él recibió el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Dice que Pedro estaba hablando y durante su discurso fue donde cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio. Y yo les dije a los hermanos esta mañana que yo fui uno de esos, ¿verdad? Yo fui un Cornelio cuando se trata del Evangelio, porque el Espíritu Santo entró en mi alma y mi corazón por medio del Evangelio. Y miramos que ahí está el poder de Dios. En Romanos 1.16.17 nos dice de que porque el poder de Dios está en el Evangelio. El poder para la salvación. Debemos de orar y siempre predicar el Evangelio. Yo he oído ahí una cita o una frase que la gente dice de que hay que compartir el Evangelio y usar palabras si es necesario. Y lo que están diciendo ellos es de que debemos actuar más de lo que hablamos. En un sentido está bien, pero acuérdense, la palabra nos dice de que el poder para la salvación está en el Evangelio. Y debemos de nosotros saber el Evangelio y vivir el Evangelio. Y aquí en Hechos 2.39, Perú les dice, porque para vosotros es la promesa. ¿La promesa de qué? Del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamar. Y para vuestros hijos, dice aquí, nuestro Dios es un Dios de generaciones, de que Él está salvando y obrando por medio de las generaciones venideras. Y llamados, hablamos también de que la frase llamados, la palabra griega es eclesia, eclesia. E-K-K-L-E-A-S-I-A. Eclesia. Que literalmente significa los llamados. Y la palabra eclesia, hoy tenemos en el español la palabra iglesia. So, recuerde siempre, mis hermanos, que los llamados somos nosotros, que formamos la iglesia. Los llamados, el cuerpo de Cristo, apartados para el servicio al Señor. Y somos llamados de diferentes tradiciones, culturas, comunidades, para venir a formar esta comunidad, esta comunidad en Cristo. y Hechos 2.40, y con otras muchas palabras, testificaba, testificaba y les exhortaba, diciendo ser salvos de esta perversa generación. Ese es el patrón de testificar y exhortar. Testificar y exhortar. Testificar de las maravillas de Dios. Testificar de su bondad y de su misericordia. ¿Verdad? Ahorita acabamos de ver unos lindos testimonios de la bondad y la misericordia de Dios. Para nosotros es un privilegio ser esclavos del Señor. Para nosotros, nosotros testificamos y glorificamos a Dios que nos ha dado el privilegio de ser usados ¿Verdad? Por Él. Eso es completamente a lo contrario del mundo. ¿Verdad? Que quieren ser libres, hacer lo que ellos quieran. Pero aunque ellos sepan o no, son esclavos. Pero esclavos del diablo, desafortunadamente. Pero nosotros los gloriamos al Señor y testificamos de su bondad. Y también, ¿qué dice aquí? Que Él testificaba y los exhortaba. Y nos da un ejemplo aquí, en el mismo versículo. ¿Qué hacía cuando Él exhortaba? Aquí dice la palabra, diciendo ser salvos de esta perversa generación. De su influencia, de sus ejemplos, de la dominación que tiene esa generación que es anticristo. Y como miramos, esa generación ha existido desde el principio del tiempo. ¿Verdad? Con su jefe, su cabeza, Satanás. Pero miramos que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. No somos parte de esa generación. Nosotros somos los llamados. Y aquí podemos ver ese ejemplo de qué se trata cuando exhortamos a los hermanos. En Romanos 12.2, Pablo nos da también un ejemplo. Nos exhorta. En Romanos 12.2, dice, Ahí lo que Pablo está diciendo en otras palabras es ser salvos de esta perversa generación. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí a la iglesia venimos a oír la palabra de Dios, alabar al Señor. Y me encantó, me fascinó lo que el pastor hizo hoy en esta mañana hablarle a los niños. ¿Verdad? El propósito por lo que hacen, por qué lo hacen. En veces nosotros como adultos solo vamos por las emociones. No las emociones, pero como ritos, ¿Verdad? Hacemos las cosas siempre y se nos olvida el enfoque y por qué lo estamos haciendo. Y aquí Pablo nos está diciendo de que no nos conformamos a este siglo, a su influencia. Pedro les dice ser salvos de esta perversa generación. Y el punto tres que vimos, los que recibieron su palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas a la iglesia. Hoy en esta tarde vamos a estar aquí en los versículos 42, 47. Este sermón les digo que va a ser corto, no va a ser muy largo, pero aquí vamos a leer juntos las escrituras si se pueden poner en pie, mis hermanos. Estamos en el capítulo 2, versículos 42 a 47. ya estamos llegando a la última porción de la de esta escritura en el capítulo 2, 42. Un amén cuando lo tengan. Así es la palabra infalible del Dios viviente y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo del Señor añadida cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos. Padre venimos Señor en el nombre de Jesús en esta tarde Padre contentos con gozo Señor que podemos llegar una vez más a la casa del Señor. Te pedimos Dios en este tiempo Padre ya que estamos llegando aquí al fin de este capítulo 2 que oh Dios tú nos ministres por medio de tu palabra que podamos oh Dios abrir nuestro entendimiento que tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra que ponemos atención oh Dios a lo que tú tienes para nosotros para nuestras vidas y que podemos ser bendecidos por ellos Señor. Ayúdanos oh Dios a enfocarnos en ti lo que tú tienes para nosotros en este día. Damos toda la una y la gloria y las gracias. El pueblo del Señor dice Amén. Pueden sentarse mis hermanos aquí lee la escritura bueno el título de este sermón es Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y no es muy original porque ahí dice en el versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Perseveraban es un verbo griego que comunica una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción es lo que dice o lo que quiere decir la definición de Perseveraban Perseveraban Perseverar es un verbo griego que comunica una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción esas cosas mis hermanos son las que han permanecido durante toda la historia de la iglesia la enseñanza la comunión partiendo el pan y oración esas cosas han permanecido durante la historia de la iglesia lo miramos aquí en este versículo en Hechos 2 versículo 42 y eso lo practicamos hasta el día de hoy si usted se pone a reflejar nuestro servicio hoy en la mañana hoy en esta tarde esto es lo que hemos estado haciendo la doctrina de los apóstoles acuérdense de que los apóstoles eran los primeros maestros después del Señor Jesús eran los únicos maestros de la iglesia en ese momento y en esta obra de enseñar ellos estaban ejecutando ejecutando la segunda parte de la gran comisión en Mateo 28 19 acuérdense que esa es la gran comisión donde el Señor dice por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esa es la primera parte bautizándonos bautizándonos y la segunda parte de ese mandamiento es enseñándoles enseñándoles si miramos que estos apóstoles por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo pudieron cumplir esto ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo y ya que fueron bautizados esas almas se pusieron a congregarse cuando se congregaban ahí estaba la enseñanza ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en otras palabras en la enseñanza de los apóstoles cumplieron con ese mandamiento ¿verdad? el reciclo 20 de Mateo 28 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado esa es la doctrina de los apóstoles y gracias a Dios mis hermanos que nosotros tenemos esa doctrina ¿sabes dónde encontramos esa doctrina? en el Nuevo Testamento ahí está la doctrina de los apóstoles donde ellos exhortaban animaban a la iglesia ahí encontramos sus doctrinas ahí encontramos la enseñanza de los apóstoles y gloria a Dios que a este día tenemos enfrente de nosotros la doctrina de los apóstoles ellos predicaban ahí enseñaban en público ahí cuando estaban congregados los hermanos pero ahora nosotros tenemos las escrituras y podemos leer podemos ir a ese tiempo ¿verdad? es como si ellos nos están hablando ahí por medio del Espíritu Santo esa es la doctrina que debemos de seguir perseverando en esa doctrina y la iglesia se ha ido un poco se ha desviado de la palabra de Dios no pueden estar en la doctrina de los apóstoles si no están en la palabra de Dios quizás están en la doctrina de otros apóstoles que se han puesto ese título pero no están en los apóstoles de Jesús nosotros debemos estar seguros de que estamos en la doctrina de los apóstoles y de todo lo que vimos el estruendo del viento aquí en el capítulo 2 las lenguas repartidas de fuego lo que ha permanecido es la enseñanza esos señales vinieron y eran ciertos firmes pero no nos podemos dirigir o ser guiados por esas señales no debemos estar sentados esperar ver una señal que dijo el señor de esa generación es una generación adulter adultera verdad perversa y adultera la que está esperando señales no necesitamos señales para ser persuadidos ya tenemos la palabra de Dios la enseñanza la sana doctrina y dice aquí que perseveraban en la comunión también el convivio entre los hermanos es tan importante amados los primeros cristianos siempre se unían sabiendo que eran llamados por Dios para servirle y servirse uno al otro la palabra comunión del griego antiguo es koinonia 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 lleva la idea de asociación asociación comunión convivio participación verdad el señor nos ha llamado a participar todo cuando cuando tenemos este de traje verdad las hermanas todas participan traen su su plato verdad y lo hacen con todo su corazón y que rica estaba la comida que sabrosa estuvo la comoda esta mañana y miramos que están participando significa compartir algo y nosotros como hermanos y hermanas compartimos mucho más de que los imaginamos en veces no realizamos no miramos todo lo que tenemos en común lo que compartimos compartimos el mismo Dios el mismo Padre el mismo Salvador el mismo Espíritu que mora en nosotros todas estas cosas compartimos en veces hasta la persecución verdad en veces de nuestra familia nuestras amistades compañeros de trabajo el dolor que sufrimos por ser cristianos compartimos muchas cosas y aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión en la comunión el llamado es de congregarnos como nos dicen Hebreos 10 Hebreos 10 23 al 25 si puede ir ahí quiero leer esta porción de escritura Hebreos 10 23 al 25 donde nos llama a congregarnos la palabra de Dios el 23 lee así en Hebreos 10 23 mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino mire exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca miramos que el llamado es de no dejar de congregarnos porque que pasa cuando nos congregamos pues los los estimulamos al amor y a las buenas obras nosotros mis hermanos como iglesia óigame bien nosotros como iglesia tenemos un amor que debe de ser más grande y más profundo que la que tenemos con nuestra familia yo sé yo sé que es duro oír y increíble de escucharlo pero acuérdese que somos hijos de Dios nosotros tenemos un padre celestial y nosotros aquí en iglesia debemos llevar el ejemplo a nuestro hogar no a lo contrario porque aquí es donde escuchamos la palabra de Dios y como es que Dios quiere que amemos a nuestro prójimo no es a lo contrario no es amar a nuestros hijos de una manera en la casa en el hogar y después traer ese amor aquí no ese amor no es como el amor que Dios quiere que nosotros nos amemos este amor debe ser más puro y más profundo hasta decirlo digo wow señor pero es verdad él es amor el señor es amor no es una cosa que él tiene él es amor él nos ha enseñado cómo amar cómo amar al prójimo y aquí cuando nos congregamos aprendemos estas cosas desde aquí de la iglesia vamos a llevar ese amor a nuestros hogares porque qué vamos a amar a nuestros prójimos como nos amamos a sí mismos a nosotros mismos como el señor nos ha llamado a ser perseveraban también en el partimiento del pan y qué es el partimiento del pan la santa cena hoy tuvimos la santa cena hermanos por eso les digo de que lo que miramos aquí en este pasaje lo hemos practicado el partimiento del pan es la santa cena donde nos juntamos a la mesa del señor para participar de la santa cena en lucas 22 19 qué dijo el señor y qué hizo el señor en lucas 22 19 y tomó el pan y dio gracias y lo partió y se los dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí por eso ahora cuando tenemos la santa cena el énfasis debe de ser Cristo lo que él hizo por nosotros cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa es el cuerpo que estamos consumiendo espiritualmente diciendo que por nosotros fue dado hacer esto en memoria de mí dice el señor los apóstoles les enseñaron al pueblo a tomar la santa cena yo he oído que hay iglesias hermanos y hermanas de que ni toman la santa cena imagínese eso o que lo toman quizás una vez al año y no debe de ser así mis hermanos constantemente los apóstoles aquí la palabra nos dice de que ellos partían el pan ellos participaban de la santa cena nosotros estamos bendecidos que lo podemos hacer una vez al mes verdad gloria a dios hay unas iglesias que lo hacen una vez a la semana cada vez que se juntan lo hacen el punto es hacer esto en memoria de mí siempre tener en memoria lo que hizo el señor en la cruz por nosotros y perseveraban también en que dice ahí el 42 la última palabra las tres palabras en las oraciones sino la oración mis hermanos nada podemos hacer podemos hacer mucho pero si no hay oración no hay poder nosotros no más pero nosotros debemos de orar nosotros la iglesia se llama asamblea de oración lleves eso en su corazón en su mente porque usted se congrega en un lugar que se llama asamblea de oración debemos ser pueblo de oración hay que orar y vamos a ver la mano del señor moverse en este lugar debemos de seguir orando como Pablo nos dice en primera de tesalonicenses 5 voy a leer esa porción está ahí en el 17 pero voy a leer del 16 al 23 es corto el pasaje primera de tesalonicenses 5 16 al 23 dice estar siempre gozosos orar sin cesar dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al espíritu no menosprecéis las profecías examinando todo retener lo bueno obsteneos 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 de toda especie de mal y el mismo Dios de paz o santifique santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irrepensible para la venida de nuestro señor Jesucristo aleluya el ínfasis en estos estas semanas ha sido de estar listos para la venida del señor el señor ese es el mensaje que yo he estado oyendo en estas semanas de que el señor está a la puerta pastor también ha dicho de que el señor viene pronto es algo que nos estamos enfocando verdad y hay que orar verdad no sabemos cuando va a regresar el señor pero aquí que nos dice Pablo orar sin cesar y el mismo Dios de paz o santifique santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo aleluya sea guardado aleluya esta es como la armadura de Dios en otras palabras que nos guardan todo nuestro ser es la oración la batalla espiritual mis hermanos no podemos matar a los demonios en lo físico no podemos luchar un demonio y todos brincarlos encima de él y matarlo que sería mejor verdad más fácil brinquemos a ese demonio verdad pero no es así la batalla es espiritual y el 43 aquí en hechos 2 dice y sobrevino temor a toda persona era algo nuevo mis hermanos que estaba haciendo el Señor entre los judíos estaban viendo de primera mano la obra de Dios en que estaba transformando almas cambiando corazones con el evangelio de que al mismo Cristo que habían matado al Jesús que habían matado Dios lo hizo Cristo y Señor les dijo Pedro Pedro les dijo de que a este Dios que ellos adoraban Él es el Hijo de Dios y lo hizo Cristo y Señor y ahora esto es cuando entra ese dicho que el Señor dijo de que Él trajo una espada para dividir hogares porque habían ahí hogares que se habían dividido unos creyeron y otros no imagínense que está ahí un marido y su esposa ahí y el evangelio sale y solo el esposo cree y la mujer lo mira como si está loco eso es algo tremendo estas cosas pasan y no los debemos de sorprender porque hay hogares donde no hay un creyente esto pasa pero debemos de orar que el Señor haga esa obra tener esperanza que el Señor oye nuestras oraciones mi esposa yo la miro como un ejemplo a mi esposa por lo que hizo el Señor en nuestro matrimonio y eso me da esperanza para que yo no ore en vano o no ore yo como si era como si es algo ligero orar por los hogares de mis hermanos y hermanas yo oro con ese anhelo porque yo lo he visto de primera mano de que el Señor es bueno y el Señor está obrando y no va a ser en nuestro tiempo mi esposa oró con mis hijos muchos años y cuando el Señor hace el llamado hermana y hermano va a ser permanente no va a ser algo de una temporada va a ser un llamado completamente esa persona entregada al Señor so hay que tener esa esperanza porque aquí dice y sobrevino temor a toda persona porque la obra que estaba haciendo el Señor en ese tiempo porque Dios le estaba dando el Espíritu Santo a su pueblo y que dice la escritura porque ellos tenían temor porque ellos no tenían el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo que hace en nuestras vidas dice la escritura segunda de Timoteo 1.7 segunda de Timoteo 1.7 dice porque no nos ha dado Dios Espíritu de corbardía sino de poder de amor y de dominio propio es el Espíritu que tenemos nosotros morando en nosotros del Dios vivo que no debemos de ser cobardes anímese hermano y hermana no debemos de ser cobardes en un mundo que odia a Jesucristo porque acuérdense yo lo he experimentado también si nos quedamos callados esa vergüenza y ese dolor esa vergüenza y nadie nos está viendo esa vergüenza que sentimos cuando no hablamos si alguien dice un comentario del Señor y no hablamos eso me ha pasado a mí yo no soy mejor que usted y ese una vergüenza que se siente no solo no solo en frente de esa persona verdad porque en un sentido usted tuvo vergüenza porque no habló pero la vergüenza que sentimos en frente del Señor de que no pudimos hablar como cobardes pero no tenemos ese espíritu la palabra nos dice de que el Señor no nos dio ese espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y muchas maravillas dice aquí el capítulo 2 versículo 43 y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles acuérdese de que cuando Pedro habló a los judíos que dijo Jesús el nazareno el varón aprobado por Dios que Dios hizo a prodigios a maravillas milagros señales y note aquí que pasa que los apóstoles estaban haciendo estas cosas también y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y mire el Señor les había dicho a los apóstoles ustedes cuando yo me vayan ustedes van a hacer estas obras él les dijo esto en Juan 14 12 en Juan 14 12 el Señor ya les había dicho a sus apóstoles de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre aquí cuando dice mayores no quiere decir que la el milagro va a ser más grande sorprendiente sino que el número el número y por qué porque ahora hay bastantes apóstoles que están sanando a gente que están predicando el evangelio como el Señor lo hizo él sanó y él predicó y por eso el Señor ya les había dicho a los apóstoles que ellos iban a ser aún mayores obras que el Señor hizo porque él se iba al padre nosotros debemos de también obrar en ese poder hermano y hermana eso no ha cambiado ese poder el Señor nos ha dejado nosotros no deje que el pecado lo dé lo dé de vencida de vencido no hermano y hermana confiese su pecado y adelante con el poder que Dios le ha dado el enemigo nos quiere ver derrotados desanimados pero con usted las escrituras el Señor no nos dejó para que nos quedamos así la iglesia debe seguir adelante con ese poder haciendo estas obras cada uno de nosotros el 44 dice todos los que habían creído estaban juntos aleluya y tenían en común todas las cosas el 45 va con el 44 y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno con el influjo de más de tres mil creyentes acuérdense que tres mil almas fueron añadidas la mayoría de los cuales se quedaron en Jerusalén se acuerdan que llegaron bastantes judíos de diferentes lugares ahí a Jerusalén para el día de Pentecostés venían de diferentes lugares estos hermanos se quedaron ahí ya no se querían ir yo tengo un testimonio de eso también cuando los movimos aquí después del servicio mi familia yo con Pastor y Shirley los quedábamos aquí hablando horas y horas y horas y no no lo queríamos ir para la casa yo tenía un gozo aquí estar en la iglesia y no me quería ir para la casa y qué pasó vendimos lo que teníamos y lo vendimos para acá y aquí estábamos y aquí vivimos cuatro años vivimos aquí pero es el espíritu que compartimos el mismo sentir y debemos de tener eso siempre mis hermanos de que queremos estar en la casa del Señor yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos y estos hermanos estaban ahí juntos verdad han querido usar esta escritura como para decir oh ese es el socialismo vender todas las cosas verdad pero lo que eso es eso nos lleva a otra dirección donde vendemos todas las cosas y cuando se acaban el gobierno cuida y provee por la gente y eso nunca va a funcionar no me quiero meter mucho en la política pero así es es verdad usted va a oír este versículo que gente que tiene una agenda de socialismo dicen de que ahí está la palabra que ellos vendieron todo pero cuando se acaba todo lo que vendieron el gobierno cuida a esas personas a esos países aquí el señor proveyó por esos discípulos y ya cuando vino la persecución es cuando se expandieron el señor los tuvo ahí por una temporada y permanecieron ahí pero cuando vino la persecución ellos se fueron y el señor usó esa persecución para que se divulgara el evangelio porque si no se hubieran quedado ahí y que hubiéramos visto que nos hubiera acordado en el antiguo testamento donde un pueblo se unió y no se quiso ir a otro lugar tenían la misma lengua Babel la torre de Babel y que hizo el señor los los mandó a diferentes lugares y el señor no quería eso pero miramos que aquí el 45 dice y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y el 46 y perseverando unánimes cada día en el templo acuérdense que ellos eran judíos el templo todavía estaba erecto ahí estaba no 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 se había destruido todavía y como judíos todavía guardaban la ley de Moisés esa era su costumbre ellos mantenían la ley pero ahora cuando leían las escrituras del antiguo testamento cuando se predicaba de un profeta ellos podían ver de que Jesucristo cumplió esa profecía para ellos que entendían el antiguo testamento era una gran bendición confirmaba que Jesús era el Mesías cuando iban al salmo 16 cuando leímos de que David dijo a mi señor verdad el señor le dijo a mi señor siéntate a mi diestra para que los judíos oigan eso que creían en el señor Jesucristo ellos sabían de que se trataba ahora que era Jesús cuando él ascendió al padre y que el padre le dijo hijo señor porque él es Dios siéntate a mi diestra toda la perspectiva cambió para esos judíos y confirmaba más que Jesús era el Cristo pero ellos seguían ahí en el templo dice aquí y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas no solo se partía el pan en un lugar verdad aquí lo partimos en la casa del señor porque así se ha hecho pero en esos tiempos lo hacían en las casas ahora ya tenemos todo en orden porque también había un desorden en las casas soy muy piadoso verdad pero por medio de los padres de la iglesia pusieron la orden en cómo se debe conducir la sana del señor la santa cena por eso no se hace en los hogares no debe ser así porque qué va a pasar si se hace la santa cena en los hogares nadie va a venir a la iglesia y cada quien va a estar haciendo lo que quiera en sus propios ojos verdad lo que es bueno en sus propios ojos como dice jueces pero partieron el pan en sus casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios todas estas cosas hacemos nosotros aquí mis hermanos esto es maravilloso de ver de que lo que está escrito aquí nosotros lo hemos practicado estamos obrando mis hermanos el señor nos tiene el señor está aquí con nosotros tenemos aquí la enseñanza verdad la doctrina de los apóstoles estamos en comunión estamos comiendo con alegría y sencillez de corazón no estamos comiendo ahí bistec verdad o camarones y cosas verdad langostas qué más qué más qué más qué más es caro ni sé ostiones ribeye todo eso unos frijolitos sabrosos estamos comiendo una jaiva gloria a Dios con sencillez pero qué dice aquí alegría estaban juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios aleluya hoy hacemos todos esto por la gracia de Dios el 47 dice y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos con esto voy a terminar aquí mis hermanos porque miramos aquí con esto voy a terminar lo que el señor dijo cuando se trata de que aquí la escritura dice el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos porque el señor él oró pastor lo mencionó en la mañana de que el señor oró por sus apóstoles verdad pero ahí en ese pasaje también los menciona nosotros porque él dijo ahí en juan 17 14 al 21 lo quiero leer que lo leamos junto porque aquí nos va a dar ánimo de que nosotros ya estábamos en las oraciones del señor jesucristo juan 17 14 21 lea si yo les he dado tu palabra orando al padre el señor jesús y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo legramos la palabra apóstol apóstol de ser enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos somos nosotros el señor oró por nosotros para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste ese es el propósito para que cuando miren a la iglesia que nos amamos unos a los otros digan wow quien es este dios este dios es increíble mira el amor que tiene esta iglesia yo quiero de ese amor para ese es el propósito que el señor oró por nosotros que seamos uno así como el padre es uno con el hijo y por eso aquí miramos la escritura que el señor añadía note de que aunque el evangelio iba era predicado por los apóstoles y los discípulos el que añade a su iglesia es el señor jesucristo y aquí el contexto es la iglesia universal mis hermanos porque nosotros podemos decir donde están las almas aquí pero el señor los tiene en una temporada que no sabemos pero sabemos que el señor está obrando y sabemos por medio de la escritura note no es por nuestros sentimientos o por nuestras opiniones sino porque la escritura confirma de lo que el señor está haciendo en este lugar de que la doctrina de los apóstoles se está presentando que es el nuevo testamento la comunión la santa cena las oraciones el señor está aquí y el señor va a estar aquí y las almas que él quiere las va a añadir a este lugar cuando él quiere en su tiempo nuestra responsabilidad es de asistir y participar por eso lo que quiere decir la comunión participar en la visión que el señor le ha dado pastor por eso debemos orar que el señor le dio que le dé visión a nuestro pastor que lo guíe que lo guarde y de que el señor está dirigiendo esta iglesia por medio del pastor que ha puesto en este libro y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos amén y amén esa es la palabra hoy mis hermanos hay que seguir orando por nuestras familias por esta ciudad para la razón la razón número uno es de que para que ellos sean salvos y si al señor le agrada venir a este lugar gloria a Dios ya todo está preparado para ellos para venir alabar servir y oír la palabra de Dios hay que orar y si alguien oyó este mensaje que no tiene a Jesús como su único salvador este es el llamado que te arrepientas y que te bautices en el nombre del Padre el Hijo y Espíritu Santo para el perdón de tus pecados porque Jesús dice que él es el camino la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es poder este llamado es para ti para que tú también seas parte del cuerpo de Cristo si tú oíste esta predicación te tocó tu corazón ese es el evangelio es el poder del evangelio oremos Padre venimos Señor en el nombre de Jesús dándote toda la gloria y las gracias Padre que podemos venir una vez más a la casa del Señor en este día del Señor que Padre por tu gracia podemos terminar este capítulo 2 y que nos anima Señor nos enseña de que somos tu pueblo que tú nos dices tu espíritu santo y de que tú estás aquí entre nosotros oh Dios porque estamos perseverando Señor por la doctrina por la comunión partiendo el pan Señor las oraciones todo ya está aquí Señor y te pedimos que tú sigas teniendo misericordia y gracias sobre nosotros y te pedimos que tú también puedas añadir más almas primero a tu reino y se te complace en este lugar oh Dios nuestras familias que puedan venir aquí adorar al Señor juntos con nosotros esa es nuestra oración hace esa obra en ellos oh Dios manda mensajeros manda un predicador que comparte las buenas nuevas con nuestros amados y también hace esa obra por medio de esta predicación oh Dios si alguien o Dios te mensaje que tú por medio de tu espíritu hagas esa obra en esa alma te amamos y te glorificamos te pedimos que nos ayudes Señor mañana es otro día ahorita estamos muy bendecidos mañana viene otro día Señor necesitamos tu misericordia una vez más guárdanos Señor en el hueco de tu mano te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado el Señor Jesucristo el poder Señor dice